Música Muy buenas gentes sean bienvenidos a este nuevo video en el cual les traigo el video con los ganadores del sorteo de especial 600 suscriptores Yo sé que muchos ya estaban muy ansiosos con los resultados así que bueno ya podrán ver los ganadores Pero primero aprovecho para tocar un tema delicado que es la situación por la que estamos pasando aquí en Colombia Y este es un mensaje de apoyo a todas las familias que han perdido a sus seres queridos Quiero decirles que no están solos, todos estamos en la misma lucha y vamos a hacer lo necesario para que ni una vida más se pierda Así que tomé la decisión de que si de aquí a unas semanas el presidente de Colombia llegase a renunciar Estaríamos sorteando un Dofus Ocre para cualquiera de los servidores Así que bueno se vale soñar, claro que si Si el presidente llegase a renunciar ya saben que estaremos sorteando un Dofus Ocre Y bueno en caso de que no renuncie tal vez podamos sortearlo en algún otro especial de 800, 1000, 1200, no sé gente Eso lo ponen ustedes dependiendo de como vayamos avanzando con los suscriptores Ya saben que yo no me lucro con esto, esto lo hago nomás para agradecerles todo el apoyo que me han brindado Y esta es una de las razones por las que hago el sorteo para agradecerles todo el apoyo de estos 4 meses Espero seguir creciendo como jugador, como youtuber y también como persona Así que más nada gente, ya pasemos directamente al sorteo Había dejado en claro que los requisitos para participar eran estar suscritos al canal Comentar nombre del personaje y el servidor Y darle like a este video Así que copiemos el link del video, vamos a ponerlo aquí en la página de sorteados de Youtube Y vamos a cargar los comentarios Antes de mostrar los ganadores ya sabemos que son 6 ganadores Primer puesto, 6 millones de camas Segundo puesto, Dofus de los hielos Tercero, Púrpura Cuarto, Turquesa Y quinto y sexto, un MK cada uno Teniendo en cuenta eso, muchas gracias a todos por participar Estuvieron muy activos en cuanto al sorteo Y ahora si, los ganadores del sorteo especial 600 suscriptores Son El ganador número 1, Miguel Brochero Barbosa Con el comentario de Roseh de Apsian Que nos dice aquí, Grande Raz Bueno men, felicidades por ganarte 6 millones de camas De segundo ganador tenemos a FernandoJC Con el comentario de personaje Fabu del serve de Rubilax Un consejo, me gustaría ver un set de level 100 al 200 Ok, estaré trayéndolos próximamente Tenemos de ganador número 3 Juan David Marlin Gómez Con Voltrop de Rubilax Aquí apoyándote desde siempre, Bro Gracias Bro por el apoyo También tenemos al ganador número 4 Sheila de Rubilax Se lleva el Turquesa Y en el puesto 5 tenemos a Leder Ramos Y a Cristóbal Guerrero Rodríguez En el puesto número 6 Ya saben que cada uno se lleva un millón de camas Así que bueno gente, gracias a todos por participar Por mostrar mucha actividad en este sorteo No me queda más nada por decirles Nos vemos en una próxima ocasión Y como siempre les digo Hasta la próxima